Yo tocaba la guitarra, ella me escuchaba Me miraba a los ojos Yo tocaba la guitarra mucho peor que Rosana, que la toca muy bien Pero ella me miraba Ella tenía 15 años entonces Y yo ya era muy mayor El único regalo que le podía hacer en aquel momento era Una canción Una canción casi adolescente Y que tiene ya muchos años Fue mi primera canción Allá por el año 1973 Sonaba así Yo sé que tienes celos de mi guitarra Yo sé que lloran tus ojos Cuando me ves abrazarla así Yo sé que tienes, niña, herida el alma 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 Dormida el alma, no puede ser, mi adolescencia pasó hace tiempo ya, dormida está como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus quince años, yo te prometo soñarlos, adiós. Gracias.